Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Agradecer al público aquí asistente y también a todas las personas que nos ven ahora desde sus casas o incluso que van a ver esta grabación in ill tempore. Es decir, no sabemos en qué momento a través de esas cosas que se llaman las redes e internet. En primer lugar, agradecer a esta institución, agradecer al presidente, a Manuel Ángel, su amabilidad y su gentileza para que esté aquí hoy, viernes 19 de mayo, hablando de algo que está de moda, ha estado de moda y estará siempre de moda, que es la adopción. Bueno, el objetivo de esta visita es presentar una obra, pero en realidad esto no va a ser una presentación de una obra, de una obra jurídica. Aquí tenemos el título, la adopción en el Código Civil, evolución socio-jurídica doctrinal desde 1889 hasta la actualidad. Yo soy Manuel Baelo Álvarez, soy profesor aquí en Santander, en la Universidad Europea del Atlántico y también soy profesor en la Universidad Internacional de La Rioja, aparte del ejercicio de la asesoría jurídica, sobre todo en el ámbito del derecho de la familia y derecho de la infancia. Soy natural de... Mi acento es muy cercano aquí, soy natural de un pequeño pueblo en El Bierzo, en Zavero, pero resido y es donde estoy desarrollando mi vida en Murcia, bastante lejos de aquí. Pero bueno, el título de esta conferencia no va a versar única y exclusivamente sobre la adopción en el Código Civil. Un poco lo que quise hacer es mostrar la adopción en el pasado, mostrar la adopción en el presente y hablar de los retos futuros de esta institución, de la institución adoptiva. Para ello, pues vamos a comenzar, intentaré también que sea muy visual, haciendo referencias sobre todo a elementos anecdóticos con varias imágenes, caricaturas de la época, noticias de prensa. Vamos a comenzar, pues como se empieza todo, desde la más remota historia. Es decir, desde la antigüedad o en la antigüedad ya existía la adopción, tenía una finalidad muy similar a la que puede tener en estos momentos y en realidad la finalidad última de la adopción es dar un descendiente a aquella persona, aquel matrimonio, aquella pareja que no ha tenido hijos. Esa era la finalidad última. Dependiendo de las sociedades, podía tener intereses patrimoniales, intereses sociopolíticos, intereses de todo tipo. Por ejemplo, ya por adelantar, en la propia Guerra Civil Española hubo gente que adoptó a niños simplemente para que le dieran un estanco, tener más puntos para obtener un estanco. Dentro de esas categorías, pues así aparecía el haber adoptado a un niño huérfano de la guerra. Bueno, en Egipto y en Mesopotamia encontramos diferentes figuras de personajes legendarios, incluso de la mitología, que fueron adoptados. Edipo, Sargón, Dakar, Moisés, quien no conoce a Moisés, el elemento bíblico, quizá la primera adopción internacional, y Genubat. Y en la sociedad hebrea encontramos una figura similar, como una alternativa a la adopción, que era el levirato. Seguramente hay personas aquí en esta audiencia que han estudiado, conocen la figura del levirato, pero si no es así, yo lo voy a intentar explicar. El levirato, simplemente la figura del levirato era que en el caso de que un matrimonio, el marido hubiera fallecido y no hubiera tenido descendencia, la mujer del marido, es decir, la viuda tenía la obligación de no desposarse, sino ya hacer carnalmente con el hermano del marido difunto, con el levirato, con el levirato, y el hijo que tuviera sería fruto no del levirato, sino del fallecido, y se iniciaría todo el proceso legitimario, de herencia e incluso de descendencia para esta mujer viuda. Otros ejemplos que encontramos de leviratos, la figura de Onán, siempre pensamos que en la figura del onanismo, el pecado de Onán no fue la autosatisfacción, exactamente lo que dice la Biblia es yacer fuera, es decir, Onán no quería desposarse con la hermana, con la viuda de su hermano difunto, y entonces lo que hacía era no eyacular en la mujer, sino eyacular en la tierra, entonces el dios del Antiguo Testamento le castigó por esta acción. También encontraron la figura de Esther, incluso esos versos que a lo mejor muchos conocemos, de no me pides que te deje ni que te dé la espalda, iré donde tú vayas, me quedaré donde tú estés, tu dios será mi dios y nada excepto la muerte podrá separarnos, bueno, pues esta figura de Esther aparece reflejada, que ya había sido adoptada, y Manasés también. Para eso voy a coger una chuleta que tengo aquí para leer algún capítulo exacto. Por ejemplo, Efraín y Manasés fueron adoptados por Jacob, y así aparece en el Génesis. Esther fue adoptada y criada por su primo Mardoqueo después de la muerte de sus padres, y Moisés fue abandonado, como sabemos, en las aguas del río Nilo por su madre, para evitar su muerte por el faraón, y fue adoptado de la misma manera por Genubad, que se crió con los hijos del faraón. Y el Eicer, el esclavo de Abram, que proponía liberar y adoptar, si continuaba sin descendencia, y un poco lo que dice ese castigo que tuvo Abram de no poder tener, o de no esperar a tener descendencia, es si Abram dijo, aquí no me has dado simiente y aquí el nacido de mi casa es mi heredero. También incluso podemos encontrar casos de una primitiva gestación por sustitución. Cuando no existía esto también aparece en el Antiguo Testamento, pero también en determinadas sociedades. Si no había posibilidad de que la mujer pudiera tener un hijo biológico, el marido podía yacer con otra tercera persona, ya sea una esclava, ya sea X, y ese hijo que tuvieran pasaría a integrarse a la descendencia de la mujer. Quizá desde nuestra perspectiva nos cuesta mucho entender esta situación, pero bueno, eran mecanismos para poder obtener y tener descendencia. En las sociedades védicas, en las leyes del Manu, también aparece la primera regulación jurídica. Aquí el hijo engendrado por el marido mismo, en legítimo matrimonio, el hijo de su mujer, de su hermana, un hijo dado, un hijo adoptado, un hijo nacido clandestinamente o cuyo padre se ignora, y un hijo rechazado por sus padres son todos seis parientes y herederos de la familia. Quizá también la audiencia desconozca que en el Islam está prohibida la adopción. No se puede adoptar en ningún sistema que tenga como ley las áreas, es decir, la ley islámica. ¿Por qué? Porque el propio profeta Mahoma, que curiosamente esto siempre es por una cuestión personal, consideró que era Haram, estaba prohibida. Mahoma se casó con la exesposa de su hijo adoptivo Zaid, y él también fue adoptado por su tío y por su abuelo. Y desde entonces se considera que la relación adoptiva no es legal en el Islam, y la alternativa es la kafala, que es una figura que todavía, a día de hoy, una institución tuitiva sigue teniendo peso. En Grecia y en Esparta, siguiendo este recorrido histórico, debemos de diferenciar o entender lo que son los hijos. En las sociedades, y casi retrotrayéndonos a un elemento de actualidad, creo que fue una ministra la que dijo que los hijos no eran de los padres, Bueno, pues eso sucedía en las sociedades espartanas. Los hijos eran propiedad del Estado, frente a Atenas, donde los hijos sí que estaban bajo la tutela de los propios padres. Sí que es verdad que en estas sociedades tradicionales, donde existía muchísima natalidad, no todos los hijos eran aceptados. No todos los hijos que nacían iban a sobrevivir, ya sea por causas naturales o simplemente porque la familia no se hacía cargo. Para ello, se materializó una figura, una vasija que era la pitosa y todo esto, va a tener una relación casi hasta la edad moderna o la edad actual con los tornos en los conventos. Esta vasija que vemos aquí servía para depositar a los niños en los caminos. Aquellos niños que no querían o que sus padres, en concreto, el padre no consideraba como propios, eran depositados en los caminos y estaban a su lugar para que pudieran ser devorados por las bestias, morir por inanición, etcétera. ¿Cuál era la finalidad del acogimiento o la adopción? Que aquellas personas que se apiadaban de ellos podían recogerlos y criarlos como propios e integrarlos en su seno familiar por X razones. ¿Qué suponía esto? El ser abandonado, ser recogido y ser adoptado suponía el volver a nacer. Y un poco lo que pasa en toda la mitología, en todas estas grandes figuras que hemos visto, Sargón, Dakar, Moisés, Rómulo, Remo, todos tienen en común una cosa, que fueron abandonados, fueron adoptados y generaron y crearon grandes imperios. Un poco lo que sucedía para mitificar esas figuras eran como superhombres. Habían podido salvar la muerte y volvían a nacer en el seno de una nueva familia, incluso la vida les iba a predestinar a algo grande. Aquí vemos esta vasija y en el caso de las niñas, eran recogidas para ejercicio de la prostitución o para ser criadas o lo que sea. Y otros muchos morían de inanición o por las presas, por animales, etcétera. En Roma se empieza a normativizar la adopción. También entra en juego el inicio o el papel de la Iglesia Católica condenando taxativamente el infanticidio. El infanticidio era algo común. Aquí encontramos la figura de Justiniano. Y divide entre dos formas de adopción, adoptio plena y adoptio menos plena. No voy a entrar en detalles jurídicos, no es el lugar, no es el momento, pero un poco para que la audiencia y los aquí presentes y los que nos vean desde sus casas puedan entender, estas figuras del derecho Justiniano perviven casi hasta la autoridad en algunos países. Voy a poner el ejemplo de Guiná-Cuatorial, que sigue teniendo nuestro código civil y sigue diferenciando la reforma del 1958 entre adopción plena y adopción menos plena. Un poco significativo, y para ver la imagen, aquí vemos la figura del Toler de Líberos, que en lugar de en Atenas y en Esparta, los hijos cuando nacían, en algunos casos, se dejaban en estas vasijas. En Roma, cuando el paterfamilias consideraba que debía de criar y hacer suyo un hijo, hacía este acto el Toler de Líberos, es decir, estaba en el suelo y lo levantaba. Esto implicaba el elemento de aceptarlo como hijo propio. Como alternativa para todos esos niños que no eran aceptados, surgen los Alimenta, y es casi el germen de nuestros actuales servicios sociales, de nuestras inclusas que estaban presentes en todas las ciudades. En la Edad Media, siguiendo este íter cronológico, y en los fueros medievales, la adopción se presenta, curiosamente, como un privilegio. En esta España conquistada, ya centrándonos exclusivamente en España, el Islam prohibía la adopción y entonces se permitía por los fueros municipales, cada ciudad tenía un fuero, adoptar. Es decir, si tú no tenías hijos, incluso para acrecentar o para repoblar estos territorios, se te permitía adoptar a un extraño. Una base de la adopción, y esto es importante, es la exogamia. Que alguien fuera de la familia o del seno familiar fuera adoptado. En el caso de Roma, solo hay que ver lo que se llamaba el óptimos. Si el hijo incluso se prefirió a los hijos adoptivos frente a los hijos propios, y eso pasó por los emperadores, la gran mayoría de los emperadores fueron adoptados. ¿Por qué? Porque al óptimos se le elegía. Se sabía que podía tener cualidades. Al hijo propio, a lo mejor, podía no venir bien, no ser adecuado para el cargo, y entonces se prefería al hijo adoptivo. La adopción, también tenemos que entender que en Roma no solo era de menores de edad, sino también de mayores de edad. No solo estaba destinada para niños. Entonces, en el Islam, si vamos avanzando, sabemos que está prohibida, pero en estos territorios de reconquista, en todos los fueros municipales de Jaca de la Novenera, el Vidal Mayor, de Pamplona, un montón de ciudades, la gran mayoría de todas que fueron conquistadas, incorporaron como un privilegio para estos pobladores el que pudieran adoptar de forma libre. Es decir, agregar o acrecentar sus familias. Y incluso se veía como un mecanismo, igual que todos conocemos lo que es la matanza del cerdo, o no, un elemento de publicación para ver que tú eras un cristiano viejo, no habías formado parte o profesabas la religión de Mahoma, pues lo mismo se permitía con la adopción. E incluso se establecía una serie de protocolos. Quizá lo más significativo y que muy poca gente conoce es que una expresión que es meterse en camisa de once varas es una expresión que tiene su origen en la adopción. Es decir, meterse en camisa de once varas, exactamente lo que dice... Voy a coger la chuleta. Aquí no la tengo. Bueno, si no lo represento, lo represento desde aquí. Era, en la Edad Media se intentaba ejemplificar al público la adopción y era pública. Y entonces se hacía de cara al público imitando a un parto. El niño entraba o se metía debajo de una camisa grande, el niño o el adolescente, y entonces, en este caso la madre, abría las piernas y salía por ahí corriendo. Incluso entraba por una manga y salía por otra. Y de ahí el término no te metas en camisas de once varas. Y el siguiente ejemplo, aquí vemos un ejemplo de la camisa de once varas. Y el segundo, que podemos ver, es el Vidal Mayor, que también simbolizaba la adopción en estas viñetas que recogían estos fueros medievales. Y aquí vemos al hijo adoptivo, arrodillado, teniendo reverencia hacia, en este caso, la madre. Tenían el mismo color, una túnica roja. ¿Por qué se hacía con una túnica roja? Pues para imitar algo básico, que era la sangre. La filiación adoptiva es una filiación artificial y mediante la adopción y este rito se consideraba casi como algo mágico que esa persona que era extraña a la familia se iba a integrar a la propia sangre. Incluso los descendientes que luego tuviera, esa persona serían de la sangre anterior. En la Edad Moderna, avanzando, surge la figura del prohijamiento de los expósitos. De hecho, está esa figura. Todos conocemos a lo mejor algún apellido que es Expósito de la Cruz, Blanco, Fuente, para adelantarle al público o a la audiencia. Irremediablemente, en alguna generación anterior, fueron entregados en adopción y fueron expuestos. ¿Por qué? Porque cuando un niño, sobre todo, de la categoría que aparece aquí, que eran hijos legítimos, bastardos, adulterinos, espurios, etcétera, era abandonado, se integraba o se crea y sobre todo, esto es un invento español que luego se traslada a la gran mayoría de los países europeos, se crean los tornos de los conventos. Hoy en día, los tornos de los conventos es para vender pastas y entregar los huevos, pero la finalidad originaria era despenalizar el abandono, crearlo como algo anónimo y ahí se depositaba al niño, se tocaba la campanilla, se daba la vuelta y la iglesia, que tenía esa función caritativa y benefactora, recogía a ese niño y le daba, como no se sabía quién era, le daba una identidad y le generaba un apellido y generalmente el apellido era Expósito, de la Fuente, de la Cruz y Blanco. Se establecía incluso una normativa de apellidos que ha cambiado recientemente en el Código Civil para que no fueran elementos estigmatizantes. Y aquí vemos la base de esto porque mi padre y mi madre me abandonaron, el Señor me recogió, el Salmo 26. La iglesia va teniendo o va adquiriendo el cuidado, el amparo y la protección de los niños y poco a poco en la edad moderna y la edad contemporánea van teniendo peso también los entes municipales de todas las instituciones aquí en Santander, seguro que hay o ha habido en la inclusa o no, sí, conocida en todas las ciudades, dependían de las provincias, del ámbito provincial, cuando se crean las provincias se genera elemento de las inclusas y empieza a haber una bipolarización en el cuidado de la infancia. Vemos aquí tasas enormes de legitimaciones, por ejemplo, en determinadas provincias había una cantidad enorme de niños de esta categoría, incestuosos, adúlteros, acrílegos y la figura que tenían era a través de la entrega en estos centros y de ahí su posterior adopción a familias de reconocida solvencia, moralidad, etcétera, una entrega casi inmediata. Tanto que, y esto nos viene al caso de Ana Obregón, o podríamos decir, que la prensa de la época, 1891, en Barcelona Crónica, tiene esta viñeta que dice un matrimonio solo desea prohijar una joven de consuegra de 15 a 20 años, huérfana, robusta y bien parecida, hice la viñeta. Estos andan buscando criada, en realidad no quieren tener una hija. O, por ejemplo, en el Madrid Cómico de 1873, ustedes que van a tomar y dicen chico y chica, y creerán que esto es la inclusa, la facilidad que existía para poder acudir a una inclusa y poder adoptar y acoger a un niño. De hecho, aquí no he puesto noticias, pero la sociedad española estaba muy preocupada, por ejemplo, con el trato que se daba a veces a los hijos adoptivos. El trato de, a veces, como hijos de segunda y determinadas características, incluso por velar o se consideraba en algunos casos que era un mecanismo para legitimar a los hijos bastardos o adulterinos. También, es decir, he tenido un hijo de aquella forma, lo voy a adoptar y ya lo integro a mi familia. Aquí esto, moviéndose. Ya en el código civil, de aquí esta parte jurídica y que no intentaré ser muy pesado y muy jurídico, como anécdota, que a lo mejor tampoco la gente conoce con profundidad, en el proceso de codificación, de leyes, en España siempre había estado presente la adopción, pues en el derecho visigodo, en la edad media con los principales foros municipales, como os decía, Baroca, Jaca, Pamplona, Vidal Mayor, Novenera, en las siete partidas alfonsinas, en la edad moderna con la novísima recopilación y se decide en todos los países europeos y en la gran mayoría de los países crear los códigos. Se inicia el proceso de codificación, España fue de los últimos países en codificar, estuvimos demorando la codificación hasta 1889 pero utilizamos la codificación, el proceso de código civil de Napoleón. Napoleón crea el código civil, el código de Napoleón y él tiene un especial interés en que se incorpore la adopción. ¿Por qué? Porque él no había tenido descendencia. Con su primera mujer, con José Fina, no había tenido descendencia, era un emperador y tenía que continuar la saga. Entonces, él se implica decisoriamente en la adopción y uno si lee las crónicas en francés del código civil, se ve incluso la intervención propia de Napoleón y la regulación. Incluso en Francia se crea la figura que aquí tenemos de hijo adoptivo, que se podría adoptar incluso una figura por parte del Estado, el Estado de una institución. En España, el proceso de codificación con la incorporación de la adopción se inicia con proyectos fallidos en 1821, 1836, 51, 69 y en el proyecto de Navarra-Mandy de 1880. Aquí tenemos el texto originario del código civil de 1889 y como elemento significativo, a día de hoy es diametralmente opuesto. Se requería en el artículo 173 que pueden adoptar los que sean en pleno uso de derechos civiles y la edad mínima para adoptar era 45 años. Hoy en día es la máxima, os establece esa diferencia de edad, pero en el código civil de 1889 se dice que la edad mínima para adoptar son los 45 años porque era el momento en el que no se esperaba que se pudiera tener descendencia. Si tú ya no podías tener descendencia natural, pues el mecanismo para tener descendencia era la adopción y era muy común la adopción de matrimonios en edad avanzada. Incluso de personas que decidían adoptar porque no habían tenido descendencia incluso se prohibía en estos elementos la adopción a los eclesiásticos. Este elemento de los eclesiásticos ordenados sin sacris llega hasta los años 70. En aquellos países que siguieron teniendo el código civil español luego veremos seguían teniendo esta prohibición. Muchos estudiosos decían que se prohibía la adopción a los eclesiásticos porque era evidente pero ¿qué pasaría si los eclesiásticos se habían adoptado antes de entrar en una orden religiosa o de haber cogido los votos que hubiera pasado? También aquellos que tuvieran descendientes legítimos o legitimados si tú ya habías tenido hijos no podías adoptar. La adopción era solo, única y exclusivamente para aquellas personas o aquellos matrimonios que no habían tenido hijos. El adoptado podía usar con el apellido de su familia el adoptante expresándolo así en escritura de adopción. Y un poco como diferencia de nuestra adopción actual empieza pues se establecen los consentimientos la incorporación de las autoridades judiciales pero en el texto originario por ejemplo del código civil que llega hasta reformas relativamente recientes se utilizaba o era necesariamente obligatoria la intervención de un notario una escritura registrada. Hoy en día en estos momentos no es un proceso más judicializado y no sé si más ágil ahora diremos que no pero bueno tuvo enormes vicisitudes para incorporarse al código civil la verdad es que es una auténtica gozada académica y digo ese término gozada académica leer las crónicas de la época las crónicas en las cortes y en el senado de Gumersindo Azcárate de Cirillo Álvarez de nuestros grandes de nuestros grandes Alonso Martínez de nuestros grandes juristas de la época porque iban mirando las vicisitudes los pros y los contras de la adopción con una enorme erudición jurídica yo aquí he recogido tres muy sencillitas un poco para ver si estaban errados o no la primera de ellas de Cirillo Álvarez Martínez dice entre todos los establecimientos legales no hay ninguno más perjudicial que la adopción Florencio García Goyena decía la adopción no está en nuestras costumbres hubo por lo tanto en la sección una casi una anímida para pasarla en silencio pero habiendo hecho presente un vocal andaluz que en su país había algunos casos aunque raros de ella se consintió en dejar este título con la seguridad sobre la adopción que sería tan rara y tan extraña en adelante como la había sido hasta ahora puedo adelantar a la audiencia que España ha sido el primer país del mundo en adopciones ya no por el ámbito internacional sino el número de las adopciones que se practican y justo Zugarramurdi decía por medio de la adopción se consigue estimular a los hijos para que cumplan mejor con sus deberes filiales y que prohibir la adopción sería cortar la libertad que al padre corresponde y debe tener para admitir a un extraño en su familia hubo enormes modificaciones e incluso se crean figuras análogas a lo mejor muchos de los que están aquí presentes han oído hablar de la palabra prohijamiento vas a prohijar tú lo vas a prohijar vas a prohijar a alguien algo que se utilizaba en nuestro en nuestro vocabulario porque incluso una regulación específica para una adopción de tercera estaba el adoptio plena adoptio menos plena adopción plena menos plena y luego estaba el prohijamiento que era un acogimiento que a la larga se podía o se iba a convertir en una adopción y este prohijamiento y esta adopción tuvo un enorme peso también en tres momentos históricos importantes de España tras la primera guerra mundial con adopciones internacionales España adopta niños extranjeros y durante la guerra civil y la posguerra todos conocen el caso del robo de bebés que ha salido también en la prensa pero hay estos dos momentos anteriores en la primera guerra mundial pues aquí vemos o en desastres también importantes que afectaron a la sociedad española el desastre anual de la guerra del Ríos pues aquí imágenes viñetas de la época por ejemplo esta noticia varias distinguidas familias de esta plaza y otras de la península han expuesto al general Fresneda sus deseos de prohijar a varias niñas huérfanas de las que perdieron a sus padres en los últimos sucesos de la zona después de realizar las gestiones el general ha dicho que solo se encuentran en este estado tres niñas o los huérfanos de la guerra y aparecen aquí pues crónicas de la época sobre todo llegados a Barcelona de niños austriacos o niñas austriacas niñas belgas para ser adoptadas por familias españolas e incluso voy a adelantar uno de los que fue luego presidente de la república Casares Quiroga bueno del parlamento hace sus méritos políticos haciendo haciendo intermediario en las adopciones de Francia y de hecho le dan la legión de honor y es el hecho de que luego su hija se marcha a Francia pero todo se inicia como un intermediario en la adopción internacional en la segunda república en la revolución del 34 pues vemos aquí ejemplos de varios ministros que hicieron afirmar que toda la zona minera de Asturias ha sido ocupada sin disparar un tiro y dice aquí se han enviado un barco para alojar a los prisioneros de Asturias varias personas se ofrecen a prohijar huérfanos de la guardia civil han llegado más de 700 que fueron remitidas al supremo o casa refugio para los niños huérfanos de Asturias y esta esta figura este hombre José Pechamé un hombre catalán fue el primer presidente de la Federación de Padres Adoptivos de Cataluña en la segunda república ya había incluso una federación de padres que se organizaba para mejorar la legislación buscar pues lo que lo que se inicia como la posadopción que ahora está muy demada pues ya se inició también en Barcelona y si alguien lee las las actas fundacionales o las noticias que aparecen en la prensa pues puede ser similar a agrupaciones hoy en día de padres adoptantes la guerra civil española la guerra cruenta y cainita nuestra guerra civil pues también tiene un enorme reflejo en la adopción se establecen dos bandos y la adopción se utiliza como una de las principales la adopción y los huérfanos como una de las principales armas de guerra y de propaganda la gran mayoría del público los conoce por ejemplo aquí vemos una noticia que el honor Roosevelt adopta un niño vasco por hija un niño vasco Franklin Roosevelt fue adoptado dos niños en concreto se llamaba Kerman y Diondo yo ahora con varios compañeros me gustaría poder avanzar que fue de este de este niño que fue prohijado aparecen imágenes incluso de un vídeo de este niño de este niño prohijado por Roosevelt o por ejemplo en Veracruz dice un noble rasgo de nuestro cónsul en Veracruz dice el Ministerio de Estado se ha recibido un diagrama de nuestro cónsul en Veracruz solicitando prohijar dos huérfanos de luchadores antifascistas o por ejemplo este anuncio de la prensa donde se rifaban los niños de niños huérfanos una persona caritativa tiene el propósito de prohijar dos niños y una familia una niña todos huérfanos de padre y madre con las siguientes condiciones primero los niños y la niña deben de tener de dos a tres años y bueno estado de salud segundo que el padre de lo mejor es de aquí que el padre de los mismos haya fallecido defendiendo nuestra patria contra el marxismo y los niños tendrán su porvenir asegurado para detalles dirigirse a presbítero gervasio villanueva maternidad de navarra o incluso a nivel internacional esto se me ha caído así está bien está bien está bien está a nivel internacional vemos adopciones de niños rusos pero adopciones de particulares no envíos de niños sino adopciones de particulares o por ejemplo una vez visitó la inclusa el director del pravda de la unión de república socialista soviéticas con su compañera querían proijar un niño lo querían moreno pero se les atravesó en el camino un rubio morrocotudo con sus ojazos de frescales el trenero los miró y empezó a hacerle señas con sus bracitos vemos incluso esa polarización ideológica o muchos compañeros se ofrecen para proijar a los huérfanos de los combatientes caídos o notas varias muchos vecinos y compañeros de la ciudad de Berga provincia de Barcelona deseando adoptar niños y niñas huérfanos de obreros y milicianos madrileños por intervención del socorro rojo del PUN los sindicatos en el bando republicano entregaban a los niños al libre albedrío es decir y en el bando nacional también se entregaban con cuestiones pues de moralidad de orden moral etcétera 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 por ejemplo aquí en un caso de adopción internacional del bando nacional un matrimonio italiano desea proijar una huérfanita un matrimonio muy cristiano y de gran posición residente en Italia desea proijar con el mayor esmero una niña española huérfana de padre y madre a consecuencia de la guerra como de dos años es desear que esta niña sea hija de padres cristianos y que nadie pueda rogarse el derecho a reclamarla esto es importante la adoptamos pero que luego no venga la familia a decir que que tiene familia o lo que sea un caso de una adopción internacional tan pronto sea conseguida la niña en cuestión se pondrá con la mayor rapidez posible en conocimiento o nueva expedición de 56 niños repatriados en Inglaterra que se crea un servicio de repatriación exterior bueno el caso más jurídico el código civil estuvo vigente en determinados territorios un poco si conocemos la historia el código civil es de 1889 pero España deja un montón de territorios o varios territorios en 1898 qué pasa con esos territorios qué código tiene bueno pues curiosamente siguen teniendo el código civil español en el caso de Cuba que es el caso más paradigmático el código civil español con prohibiciones para para eclesiásticos el código originario estuvo vigente hasta la promulgación del código de la familia en el año 1975 es decir Fidel Castro y la sociedad cubana tenía el código civil español viene entrada la revolución cubana siguieron manteniendo nuestro código civil y en la actualidad en el año 2022 se ha creado un nuevo código de familias pero tiene un enorme peso el código civil español como una base en Puerto Rico tres cuartas partes de lo mismo se modifica el código civil español mediante la ley de 28 de abril de 1930 aunque este texto sobre adopción se mantiene totalmente intacto y las leyes españolas de adopción es decir las leyes originarias ese texto de 1889 siguen vigentes hasta la aprobación de la ley de adopción en el año 1995 es decir desde 1889 a 1995 yo hablando con algún compañero decía es que claro la gran mayoría de los estados o de los sistemas políticos no le interesa el código civil le interesa el código penal el código civil y más el código de familia bueno pues lo dejamos de lado en Filipinas fue modificado el código civil español por la ley 386 que fue promulgada en 1949 y en vigor desde 1950 pero ¿qué pasa? esta ley era una copia literal del código civil español con lo que no será hasta el año 1987 y bajo la presidencia de corazón aquí no cuando se regula la adopción de forma independiente en Filipinas porque seguían teniendo la misma adopción del código civil español en el Golfo de Guinea en los territorios que eran provincias españolas bueno pues la adopción sigue vigente el código civil español en la modificación de 1958 sigue vigente no se han cambiado las leyes españolas y en el protectorado en Marruecos y en el Sáhara que en esos momentos pertenecían a España pues debido a las particularidades como hemos visto de que la adopción estaba prohibida por el por el Islam pues en ningún momento regularon la adopción no se contemplaba la adopción ¿por qué es importante la adopción en el código civil? bueno pues de todas las figuras que existen en el código civil que es el que regula nuestro ordenamiento civil la que más se ha modificado es la adopción ¿por qué? dirá el aquí el público bueno pues muy sencillo porque la adopción es una institución viva cada cambio social y cada cambio histórico que ha habido en España representa un cambio de la adopción es decir a medida que nuestra sociedad va evolucionando la adopción va evolucionando va integrando determinadas particularidades a medida que la sociedad se va desacralizando pues se suprimen elementos moralistas o elementos religiosos del código civil o relativos a la adopción a medida que la sociedad se va haciendo igualitaria pues se regulan o se recogen elementos como la adopción por parejas del mismo sexo etcétera etcétera ha tenido en concreto 16 reformas y de ellas 13 se han dado en plena democracia incluso ha habido tres modificaciones desde 1889 que coinciden con el periodo de la guerra civil el bando republicano modifica el código civil en la figura de Juan García Oliver y sobre todo por el papel del que era fiscal general del estado que era el hermano de Ortega y Gasset de Eduardo Ortega y Gasset y crea una adopción iba a decir muy moderna que luego se copia en México ellos se exilian la gran mayoría de los juristas españoles se exilian en México y copian el sistema adoptivo español y luego la reforma de 1958 y la reforma de 1970 y durante la democracia pues vemos aquí 16 reformas que no voy a leer pero la última es la de Orgánica 8 barra 2021 de 4 de junio ha ido modificándose y a la pregunta de en algún momento histórico actual y reciente por ejemplo el caso de Ana Obregón con 68 años podría adoptar y yo respondería que sí hubo casos de adopción recientes de un matrimonio de edad avanzada que adoptaba no había ningún inconveniente aquí están todas las modificaciones con los cambios se van bajando disminuyendo las las edades mínimas para adoptar hoy en día están 25 antes estaba la edad mínima en 45 y se van reduciendo las diferencias de edad incluso se incorpora la adopción por parejas del mismo sexo y se incorpora la adopción internacional y aquí ha dejado el derecho y continúo un poco por cómo vamos en la adopción un poco los requisitos básicos que salen ahora siempre en la prensa es que se requiere pues debe ser se tiene que ser mayor de 25 años una diferencia de edad de 16 a 45 años y se exige un certificado de idoneidad es decir que se evalúe previamente que una persona es idónea es válida es como si fuera un carné el símil de un carné de conducir pues igual que se evalúe a la pareja o a la persona que quiera adoptar para ver si es idóneo salvo en la excepción de la adopción del hijo del consorte que no se requiere eso pero en el resto de casos tanto la adopción nacional como internacional se requiere el certificado de idoneidad sobre el presente y el futuro de la adopción bueno pues la adopción a partir de la de la década de los 90 antes solo existía la adopción no es que solo existiera porque ha habido casos y muchos casos de adopción internacional el código civil no lo prohibía y hemos visto en la guerra civil casos de adopción internacional incluso en la dirección general de los registros y del notariado hay instrucciones en relación a la adopción internacional como así reflejo en la obra publicada en la editorial tirán pero era una adopción sobre todo nacional oculta secreta hoy en día solo hay que ver muchos programas de la televisión que se basan en he sido adoptado quiero conocer a mis orígenes quiero conocer quiénes son mis padres etcétera porque se ocultaba era una adopción oculta y secreta hoy en día existe también ese derecho a conocer los orígenes con ciertas limitaciones pero a partir de la década de los 90 se inicia lo que se conoce como el boom de las adopciones internacionales todos vemos y hemos visto ya esas generaciones de niños rusos sobre todo de países de las extintas repúblicas soviéticas niños de algunos países del ATAM menos y especialmente niñas de China aquí vemos la evolución de las adopciones pasamos en el año 2004 de tener solo en adopciones internacionales 5.000 casos de niños adoptados que es muchísimo por ejemplo en Ecuador a día de hoy hace unos días estaba con la antigua defensora del pueblo de Ecuador y se van a goleaban en tener 24 casos de adopciones en España solo teníamos de adopción internacional 5.000 casos hoy en día la cifra se ha extendido mucho veremos las causas y también tiene que ver el número de bebés entregados voluntariamente por sus madres vemos aquí cifras en el año 2017 según Europa Press por ejemplo en Murcia ha habido 5 casos o en Extremadura 2 2 niños entregados voluntariamente por sus madres para ser entregados en la adopción ¿qué sucede? bueno pues desde la sociología jurídica por ejemplo con el caso de adopción internacional se puede ver que ha habido un antes y un después con la proyección de un documental que a lo mejor muchos se acuerdan que eran las habitaciones de la muerte no sé si se acuerdan seguramente un documental que mostraba la vida de las niñas en los orfanatos chinos este documental fue proyectado en un programa que ya no existe que era Documentos TV y fue uno de los programas más vistos se repitió y un poco lo que comentaban las crónicas de la época es que al día siguiente de su proyección se colapsaron los teléfonos del Ministerio de Asuntos Sociales la gente quería ayudar a estas niñas ¿en qué se basa esta situación de las habitaciones de la muerte? pues en la política del hijo único ese inicio de China de apertura al exterior hoy en día ya sabemos lo que es China o ya sabemos lo que es Rusia donde las adopciones estaban bipolarizadas incluso desde la perspectiva de la geopolítica hay ciertos investigadores americanos que dicen que la adopción internacional supuso un mecanismo para ampliar las arcas de estos países es decir hubo un enorme baby business es decir un negocio en relación a las adopciones internacionales en estos países ¿por qué se adoptaba por vía internacional? primero hay que entender la estructura la sociedad española uno de los graves problemas que tiene nuestra sociedad española es la baja tasa de fecundidad la elevada tasa de infertilidad de hecho todas nuestras ciudades están pobladas de centros de reproducción asistida la incorporación de la mujer al trabajo la tardía del primer parto etcétera hizo que muchos padres o muchas parejas no pudieran tener hijos y el mecanismo que existía o la forma y es verdad que en estos años no estaban tan avanzadas las FIB era la adopción ¿qué sucedía? que nuestra adopción nacional tenía un problema para los padres que era primero era un sistema muy burocratizado un sistema muy tardío por ejemplo a día de hoy ha habido casos me comentaban técnicos en Galicia que se tardan hasta 10 años en asignar a un menor en adopción nacional y aparte de eso es un sistema en el que apenas existían niños porque debido también a los avances de protección social cada vez hay menos niños en situación de adoptabilidad en España y en muchos países occidentales ¿qué se vio? pues la adopción internacional un mecanismo una forma para poder solventar esta situación y esto lo estoy hablando desde una perspectiva sociológica no jurídica y empezaron a ver avalanchas y de ahí que se conozca como el boom de la adopción internacional de padres que optaban por adoptar en el extranjero en China en las repúblicas soviéticas y en países de latam tanto que llegó a considerarse como un fenómeno demográfico el número de menores que fueron adoptados por por vía internacional aquí vemos las cifras 5.000 en año 2004 3.000 en año 2000 fíjense del año 1997 que eran solo 900 casos se creció exponencialmente en menos de 10 años en 8 años hasta los 5.541 niños adoptados por vía internacional hasta el punto de que todos conocimos empezamos a ver casos de adopción internacional no me sale no me sale el nombre aparte de famosos de que ahora los vemos en el papel cuché como la pantoja recio jurado etcétera etcétera Bono llegó también a adoptar el ejemplo paradigmático es el de Brad Pitt y Angelina Jolie que llegaron a crear casi hasta un equipo de fútbol creo que fueron 11 hijos los que tienen adoptados por vía internacional fueron descendiendo las adopciones veremos también un poco por qué por qué sucedió esto tiene que ver también elementos de la disfuncionalidad jurídica primero el crecimiento de estos países el crecimiento geopolítico de China y Rusia entra a juego también la apertura de Rusia de China no de Rusia a Occidente los famosos Juegos Olímpicos casi coincide el ocaso de la adopción en China con los Juegos Olímpicos el crecimiento geopolítico y lo mismo sucede con Rusia hasta que en estos momentos hay más casos de adopciones nacionales que de adopciones internacionales ¿cuál es la alternativa para este problema que sigue latente? la gestación por sustitución que es lo que estamos viendo en estos momentos los conocidos como vientres de alquiler en los medios de comunicación todos los días salen casos de gestación por sustitución de famosos que acuden al extranjero lo que hablábamos antes de comenzar la charla famosos que acuden a Estados Unidos a adoptar que acudían a Ucrania que ahora en estos momentos está en guerra no se acude y es la búsqueda lógica de si ya que se cierran las adopciones internacionales pues vamos a buscar una alternativa bueno aquí vemos los datos de las adopciones también en 25 años y a la vez tenemos otra disyuntiva no hay niños en situación de adopción pero tenemos una gran cantidad de niños en acogimiento acogimiento familiar y acogimiento residencial muchos niños solo tenemos que ver la prensa entran todos los días a través de las fronteras los menas a lo mejor esta no es una realidad que vemos aquí en el norte pero en el levante y en el mediterráneo en las ciencias canarias pues está está muy presente estos niños no son susceptibles de 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 adopción muchos de ellos la adopción va cambiando hemos visto que la adopción era un poco anteriormente una adopción a la carta casi como en las películas americanas donde alguien ponía un anuncio en la prensa se asignaba hemos conocido el caso de robos de bebés de delitos casi de lesa humanidad donde se crearon tramas para entregar o hacer simulaciones ficticias de fallecimientos y entregar a a estos niños a determinadas familias por una contraprestación económica pero también con elementos biopolíticos o incluso con cierta ideología en determinados en determinados momentos ¿qué podemos ver del presente y del futuro? aquí hay una imagen que quiero recuperar fue retirada pero para que veamos hasta qué punto se banalizó la adopción o se externalizó esto fue Ikea un anuncio que hizo Ikea que era adopta a un niño redecora tu vida igual que hubo varios anuncios y que hace varios anuncios de bienvenido a la república independiente de tu casa esta era el el anuncio de esa época la gran mayoría de las empresas de publicidad optaron por la adopción el corte inglés aparecía con imágenes de niños adoptados en el año 2007 Iberia el anuncio de navidad el principal anuncio no era de alguien que marchaba al extranjero a estudiar como muchas veces aparece en los momentos de crisis a trabajar era de una familia que estaba esperando es decir una familia extensa los abuelos estaban esperando a que llegaran unos padres con la niña adoptada de China o incluso en Nocilla nuestra paradigmática marca de Nocilla un anuncio de esa época era igual que que lo hizo mi madre conmigo aparecía untando un pan una rebana de pan con Nocilla yo también lo hago con mi hija la hija no era una hija española era una niña china bueno la adopción fue cambiando desde esa adopción primigenia que hemos visto en una adopción basada en el interés superior del menor y una adopción publicada una adopción judicializada una adopción en la que se busca no al mejor niño para los padres sino a los mejores padres para los niños una adopción muy garantista una adopción que va cambiando de la adopción nacional a la adopción internacional y ahora otra vez a la adopción nacional una adopción que se basa ya reconocido en el derecho a conocer los orígenes incluso con nuevas figuras muy avanzadas muy conspicuas como la adopción abierta que ya está reconocida en nuestro ordenamiento jurídico pero a la vez tenemos esa esa cara oculta de la adopción que es la posadopción las adopciones fracasadas las adopciones truncadas que todos hemos podido conocer en la adopción internacional el acogimiento los plazos la burocratización y a día de hoy tenemos otra figura que es enormemente mediática y aquí puse o quise poner la imagen de de Ana Obregón que es la gestación por sustitución con enormes detractores desde una perspectiva moral política considerando que supone una cosificación una mercantilización pero que nos guste o no es una realidad que está presente en estos momentos y aquí tenemos un no podemos decir vacío los juristas pero sí que existe un vacío legal porque cada año acuden cientos de familias a a optar por la gestación por sustitución en el extranjero aquí en España exactamente no dice está prohibida son nulos de pleno derecho por ahí de reproducción asistida pero se permite o se regulariza a través de una instrucción de la dirección general de los registros y a la pregunta de muchas veces que sea en los medios si lo que hizo Ana Obregón es legal les puedo adelantar a este auditorio que lo que hizo ella es legal puede haber dilemas éticos puede haber dilemas morales pero legalmente lo que hizo Ana Obregón con su edad esa gestación por sustitución posmorte aportando el material genético de su hijo es legal en el estado de Florida en los Estados Unidos y por un elemento de reconocimiento de derecho internacional privado y de derecho público de derecho propio se reconoce en España y es totalmente legal así que nada espero que les haya gustado a todos y bueno quedo a la espera de si existe algún tipo de pregunta duda comentario muchas gracias sí a mí lo que me extraña es que en España vamos que en Puerto Rico se siga a España porque Puerto Rico Puerto Pobre como le llaman los cubanos en Cuba no existe Puerto Rico existe Puerto Pobre que los pobres son ellos está yo no diría un nido depende de cierta manera de Estados Unidos es un estado libre asociado exactamente a día de hoy es más lógico que coja lo de Estados Unidos que lo nuestro de hecho los cubanos que se pueden separar con facilidad se van a Puerto Rico y ya tienen más relación con Estados Unidos sí eso sucede pero curiosamente en adopción el estado de Puerto Rico a pesar de que ahora con la nueva modificación tiene un estatus especial para los ciudadanos americanos y está integrado exactamente adoption y la organización que gestiona las adopciones pero hasta la fecha en la que yo indicaba por alguna razón se basaba en el código civil español porque había pertenecido a España se basaba no a día de hoy de toda esa parte histórica el único estado que se puede decir que sigue teniendo nuestro código civil español a nivel adeptótico es Guinea Ecuatorial Guinea Ecuatorial sigue teniendo nuestra legislación la legislación española en materia de adopción no la cambiaron no les ha interesado sé que están en reformas etcétera también hay que conocer no sé si conocen la particularidad de Guinea Ecuatorial que es muy particular y tampoco sé el número de casos de adopciones que ha habido en Guinea Ecuatorial pero estoy plenamente convencido que existen adopciones y siguen teniendo nuestra reglamentación del año 1958 muchas gracias sí lo tengo aquí es este libro que se llama la adopción del código civil evolución normativa doctrinal y socio jurídica desde 1889 hasta la actualidad que está en la editorial Tirán no porque yo no lo vendo no esto es de la editorial no no esto esto es de una editorial no se presenta en cualquier librería lo puedo encontrar hemos dicho que se han adoptado pues niños chinos niños de Ucrania cuando era o de todos los países de centro Europa y porque o si se adoptan también africanos de Etiopía si se adoptan también porque realmente también es necesario porque si los mexicanos y venezolanos no pueden pasar a Estados Unidos pero si pueden venir a España con visados o con alguna cosa de la misma manera de la misma manera creo que si les si hemos adoptado a determinados niños pues a estos también porque la misma y luego por otra parte cuando acabó la guerra civil antes de acabar también se marcharon mucho para Rusia flotaron barcos y aquellos también debieron de estar adoptados que cuentan historias particulares de su trayectoria solamente ver su punto de vista en esto que le digo vale pues mira sobre el caso de África en la adopción internacional voy a intentar ser un poco políticamente incorrecto en la adopción internacional los padres buscaban aquellos países en los que eran más fácil adoptar y aquellas razas etnias o edades en las que fueran más cercanas a sus características por ejemplo padres españoles buscaban niños de te blanca o en su caso niñas chinas debido a determinadas particulares así que se dieron muchos casos de adopción en Etiopía incluso un famoso plan África se creó para abrir acuerdos bilaterales en la adopción internacional y a día de hoy casi es de los pocos sitios donde hay adopciones y sobre el caso de Rusia es muy significativo porque esos niños de Rusia muchos fueron acogidos adoptados muchos fueron institucionalizados y muchos volvieron a España volvieron a buscar siempre sus sus orígenes a diferencia de algunos casos de adopción internacional lo mismo pasó en los niños rusos y los niños ingleses que también fueron entregados en este caso por el PNV o los niños americanos fueron más estables las adopciones realizadas por el Bando Nacional porque se entregaban a determinadas familias que venían aquí a buscar incluso también y a nivel anecdótico fue bidireccional por ejemplo hubo casos de familias alemanas que adoptaron a niños españoles y tras la segunda guerra mundial hubo casos de los niños que se conocían en los Levers Bond que eran niños institucionalizados criados bajo esa racialidad total que fueron adoptados luego por familias españolas por acuerdos internacionales lo que pasa es que esa adopción era una adopción privada pero sí que ha habido casos y el caso de los niños rusos está muy estudiado mucho y yo lo traté en alguna obra y en la investigación una tesis doctoral que hice en el año 2014 incluso viendo los relatos de estos niños hay algunos que estremece la vida que llevaron y la vuelta a los orígenes que es lo que se ha buscado y es un poco lo que se busca siempre en la adopción en el caso de Estados Unidos se habla siempre de los niños adoptados en la guerra de Corea de esa famosa guerra de Corea que separó Corea del Norte y Corea del Sur familias americanas adoptaron a niños coreanos y en la década de los 80 se crearon el fenómeno a la inversa el iba a decir caravanas o aviones reflotados para esos niños coreanos buscando sus orígenes en Corea aquí entra un juego en la adopción se estudia en diferentes ámbitos desde el derecho desde la psicología desde la sociología desde la historia del ámbito de la psicología o la psicología social tienen mucho peso estas cuestiones sí nada Rusia sin embargo actualmente ella no se ha no ha cogido niños adoptivos yo es que he estado en Rusia creo que vi un negro luego si no ves negros es que menos de entrada no cogen a gente que viene de rasta negra claro porque tú estás en España y yo de lo que estoy muy orgullosa es que España con el tiempo vamos a ser más negros que blancos porque hay cantidad de negros por todos los lados en Rusia absolutamente creo que vi uno y en China pasa lo mismo no he estado en China y en China no vi ni uno o sea que no han adoptado y de hecho no vienen porque aquí los que tenemos de raza negra es que vienen del extranjero como sea vamos como puedan con una documentación primaria y después tienen que hacer todas las cosas que tienen que hacer pero y se casan aquí y después tienen hijos aquí pero en Rusia ni pequeños ni grandes creo que vi uno grande y en China antes de la enfermedad que yo vine de allí creo que ya la tenían porque yo vine con un vamos que no podía ni respirar y como yo éramos en el grupo éramos me parece que 12 españoles y de los 12 11 estábamos con catarros no sé si fiebre porque lógicamente en un viaje no los vas a hacer pero pasa lo mismo tampoco allí hay negros luego eso señal que no deja entrar ella negros y vamos menos adoptar claro esos países estos dos en concreto son países lo que se dice emisores de niños esto es como si fuera un elemento mercantil ellos emiten niños se paga el baby business nos guste o no supone incluso en el caso de Rusia era muy significativo a veces lo que hablaban los padres adoptivos de todas las trabas que suponían trabas burocráticas la enorme burocratización el chantaje soborno etcétera etcétera pero en países emisores de menores y no receptores e incluso está sucediendo una cosa en China ahora debido a la política del hijo único y a la entrega de niñas en adopción ya no hay mujeres para casarse es uno de los problemas que está sucediendo que ya se ha alertado hace años y entonces ¿de dónde viene? pues de Corea del Norte países que pueden ser más cercanos pero sí que es verdad en ese caso de Rusia donde las tasas de adopción internacional son mínimas son mínimas no hay adopciones internacionales ni en China ni en Rusia bueno pues nada damos por finalizado el acto agradecer aquí al público asistente y a todos los que nos hayan podido ver online desde sus casas y a través de ese mundo yo voy a decir mágico llamado Internet agradecer a esta institución al Ateneo de Santander el estar aquí presente en esta en esta cuna del saber y de la intelectualidad y de la cultura que es el Ateneo en esta ciudad en Santander donde siempre es un placer venir y también a la Universidad Internacional de La Rioja y a la Universidad Europea del Atlántico por estar aquí acogidos muchas gracias y nos vemos ya en siguientes intervenciones aquí en el Ateneo o en otros sitios gracias vamos a ver gracias y Gracias por ver el video.